Y no empezaron todos los equipos así, incluso el Atlético, el Real Madrid, ¿empezarían en campos así? Si no empezaron, es igual. Yo soy amante del fútbol regional y este es el fútbol y el campo que me gusta a mí, esto. Bueno, es un poco patatal, pero... No, no, no es patatal, no. Está bien. Empiecen a pisar. No, pero bueno, porque estos últimos cuatro días de...